Buenos días a todos Nos vamos a meter con un stock de corales que tenemos Vamos a coger y vamos a, para intentar tener un color un poquito más realista Vamos a poner la lente amarilla Eso, por ahí Vale, a ver En nuestros acuarios de corales, tridagnas, muy bonitas Con unos colores bastante montados Tenemos traquifilias también Montíporas digitatas verdes Acróporas verdes de puntas moradas Pocilióporas Ahí ha habido una que se ha tocado con la trachi Indóporas Favites Tenemos Montíporas superman de pólipo verde y cuerpo azul Tenemos turbinarias amarillo limón Zoanthus rojos, muy bonitos, muy bonitos Palitoas verdes Más zoanthus rojos Esos zoanthus son un poquito amarillo, anaranjados Por la noche son bestiales, son naranjas, bajo el actínico, son impresionantes Tenemos también duncanopsomias Montípora de cuerpo marrón y pólipo verde, 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 ultra Pavonas naranjas Montípora digitata Es malva, azulada, depende Es decir, si la pones con una luz muy muy intensa Es decir, pasa a ser de un azul bastante fuerte Es decir, azul malva Si la pones con luz un poquito más tenue Se queda así como un poquito verde pálido Acróporas, en teoría Estas vienen ya, vamos a decir Nosotros las seguimos llamando salvaje Pero hace mucho que dejó de ser salvaje Hace dos años que la tenemos en nuestros acuarios Estos son esquejes que van tirando bastante bien Montípora Plato rojo Montíporas platos verdes Y el leuco nos deja Tenemos estilóporas Muy bonitas Un crecimiento siempre muy muy bonito que tienen Color verde más o menos como las Caliendrum Un poquito más azulado diríamos Tenemos también un montón de montíporas digitatas Verde normal, verde lima que llamamos Más duncanosomias Tenemos también Xenia Tenemos también algún Rodactis verde por ahí Esos de ahí, el que está justo en el centro El grandecito es una pasada de color Montíporas digitatas verde ultra El verde es bestial Acróporas de pólipo blanco Muy bonitas Cuerpo malva Inicialmente eran de cuerpo negro Creciendo muy bien los esquejes Esquejillos de acrópora verde Con las puntas malvas Muy bonitos también Muy bien agarrados Ya sabéis que nos gustan los esquejes Bien bien agarradillos Estas son las inconfundibles Las malvas Preciosas también Esa poci Hemos tenido un pequeño problema con el KH Esa grande que veis ahí Y se nos ha tocado un poquillo Un seriatoporas paliendrum Muy bonitas Muy grandes Preciosas Hay unas cuantas caulastreas Que también han sufrido el desastre del KH Verde limas Caulastreas por aquí Coca-Cola Y azules Montíporas digitatas rojas Turbinarias amarillas Las reniformes Amarillas amarillas Seriatoporas Seriatopora istri Rosa Muy muy rosa La verdad Esta es la pociliopora verde Ultra Ultrísima Ultrísima Verde impresionante Acróporas verde Ultra también Acróporas tricolor El cuerpo Completamente malva El Polipop verde Fosforito Muy bonitas Estos son red planet Que cogen el color Que le sale del arco del triunfo Básicamente Depende del acuario Las tenemos en tres acuarios En cada uno tienen un color Totalmente diferente Más acróporas por ahí Estas son De las que se ponen Luego Con La punta Completamente malva Ahora las vamos a ver En la otra batería En la batería sucia Y vais a ver como el color Cambia radicalmente Montíporas Plato Lima Luego una acrópora Que estamos haciendo crecer Hace muy poquito Que la que tenemos Es decir Está tirando más a verde Que otra cosa Es decir Y los Pero está teniendo Puntitos de color Bastante Bastante guapos Estamos probando A comprar acróporas Completamente marrones A ver que pasa Y cuando las metemos En los acuarios Al cabo de Un par de meses Empiezan a coger Coloraciones Bastante Bastante Diferentes Luego Nos vamos por aquí Y De marino sucio Sabéis que lo llamamos Sucio Más que nada Porque este es donde Entran todos los corales Nuevos Para hacer cuarentenas Y demás En el otro Garantizamos que no haya Ningún nudie Ni nada por el estilo En este ya no podemos Garantizarlo tanto Estas son las mismas Red Planet Que habéis visto Rojas en el otro sitio Es decir En cada acuario Un color completamente Diferente La verdad es que Estas están Muy muy bonitas El verde que tienen Es espectacular Más acróporas Pavonas verdes Pavonas naranjas Pero están mejor De aspecto Las del otro Las del otro acuario Montíporas Superman Esta es la acrópora Que os comentaba antes Es decir Que se veía Se vería mejor Mucho mejor En la batería De sucio El verde es espectacular Muy muy bonito Estilóporas Esas y no por las nada Que se nos han llenado Con un poquito de algas Tenemos también Montíporas Verdes de De borde malva Gorgonias Fotosintéticas Zavides rojos Verdes Ultras Tenemos también Galaxeas Por allá arriba Tenemos también Árbol de Kenia Diferentes Blandos Zoantus Otro vez Palitoas Bastantes Arcos De esquejes Montíporas Platos rojos Y luego De esas A lo mejor Hay algún esquejillo En el futuro Pero por ahora No se venden Porque son las que tenía Jorge en el acuario Que como sabéis Tuvo un pequeño desastre Se fue la luz Y se Y se preparó bien gorda Y están por ahí ahora Hasta que acabe de montar El acuario De él en casa Y esto es todo Traeremos Probablemente Para la semana que viene Quitamos la lente Traeremos Para la semana que viene Más Más animales De marino Sobre todo Peces payaso Es decir Picassos Y cosillas así Y luego probablemente Para la siguiente semana Traigamos Algo más También de Marino Esperamos que os guste Y Con una pequeña vista De nuestro acuario De exposición Vamos a ponerle La lente amarilla Otra vez Nos despedimos Que tengáis Una semana Estupenda Estamos intentando Hacer crecer Algunas piezas Guapetonas Para ofreceros Esquejes Dentro de poco Esa es Una de las acróporas Que podíais ver Que podíais ver Antes en las En los esquejes De esta De este Zoanthus Haremos Esquejillos También en breve Lo dicho Que tengáis Muy buena semana Chao 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 Gracias por ver el video.